En Sofitasa, por más de 20 años, hemos logrado una especial relación con nuestra gente. Nacimos para dar apoyo y con transparencia, esfuerzo y resultados, nos ganamos la confianza de todos. La presencia de Sofitasa en la región brinda día a día acceso a financiamientos, servicios de banca electrónica, productos bancarios, empleos e innovación. Como único banco auténtico del Táchira, junto a ustedes, vivimos la hermosa experiencia de construir el futuro de este gran estado. Banco Sofitasa, somos parte del sentir táchirense.